Sabes y lo sé, al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso dices lo siento y no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Y que me vas con esta historia entre tus dedos